Se presentó ante medios de comunicación donación hecha por el gobierno italiano a la S. Hospital Francisco Valderrama. En el estadio JJ Trelle se realizó asamblea de más familias en acción. 26 kilos de cocaína fueron decomisados en el municipio de Turbo. Fue presentada la casa modelo del proyecto residencial Parque el Estadio. En la Universidad de Antioquia se llevó a cabo el tercer encuentro académico departamental, Día Mundial de los Océanos. Comerciantes de la Plaza de Mercados se quejan ante PCC Noticias. Más de 2.000 personas en el municipio de Turbo tienen agua potable las 24 horas del día.